Hola a todos chicas, esto es GDGAME GDGAME, y yo soy Gabriel En el episodio de hoy continuamos con Kirby And the first go The land Ok, vale Con otra forma fico Y aquí hay un Switch 300.000 Dicu gente Ok chicos, voy a reintentarlo, ¿por qué? Porque yo sé un secretito, ¿vale? Yo os voy a contar aquí un secretito Muy secretoso, ¿vale? A lo mejor lo ponga más rápido A lo mejor lo corte, no sé Pero hay que esperar a que ponga 86 En ese número Y cuando ponga 86 tenemos que cruzar la línea de meta, ¿vale? Y señores, señores Siguemos estos 86 Ahora hemos descubierto una habitación ¡Hall! ¿Pero qué sucede esto? Porque Hall en japonés Suena como 86 Entonces, por eso Por eso chicos, sucede lo que acabáis de ver Ahora sí Ahora sí voy a hacerme la carrera de forma normal Pero por lo menos En nuestra mente es que Ahora que hemos hecho el hall Vale Es un Tenemos dos Tenemos dos de cinco Vale El lado bueno del tornado es que Los epidurales lo utilizan mucho Porque en los juegos de Kirby Porque Apenas O sea, no sirve para los jefes Así lo digo Para los jefes Creo que es la peor habilidad Que puede existir De los juegos de Kirby No, no La peor no, vale Pero La siesta es peor Pero Eh, 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 eh Llevar Waddle Dee No me gusta Cuando ponen dos Waddle Dee Muy juntos No sé A ver El cartel del feeling Seguro que tengo que Romperlo Ah, que no puedo Que tro ¿Me puedo subir aquí? ¡Oh! Nintendo Nintendo Yo hackeo juegos de Nintendo ¡Ja! ¡Ja, amigo! ¡Ja! Yo hackeo juegos de Nintendo ¡Ay, Dios! Me ha hecho mucha gracia Pero muchos no los siguientes O sea, es como Yo hackeo juegos de Nintendo Nintendo Me va a denunciar No Kirby 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 a estar Ok, tenemos Agua Ah, vale Ya sé lo que tenemos que hacer No me está saliendo Venga, dale, dale No ¡Ay, Dios mío! No me está saliendo ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Pero hombre lo entero! ¡Ahí ya, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Kirby! ¡Kirby, corba, corba! Kirby, corba, corba Esto sí es para rellenarnos Supongo No, bueno Supongo no Eh, pero ¿Se puede romper Esa pared más Todavía Adivinen ¿Qué vamos a hacer Romper esa pared más Todavía 3.000 DQ, gente? No, no No, broma Vaya Digo En la episodio anterior Digo No podemos mejorar La habilidad de Tornado En los juegos ¿Qué hace? Plano para mejorar La habilidad La habilidad de Tornado Bueno Es un regalo No me voy a quejar, ¿no? O si me debo de quejar Por No puedo entrar Adentro, ¿no? El día que deje De intentarlo Seré una mejor persona Pero hombre, Kirby Consigue todas las moneditas Kirby Necesito Todas esas moneditas Ok, tengo todos los Waddle De De rescatamiento Rescatamiento Vale Venga 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 Rescata Ok Me habrán quedado cosas Pero da igual Ya todo eso lo haré Auto Scream Yey Fase computada Me ha quedado una ¿Cuál es? Supera fase Sin pi Ah, bueno También lo he hecho ¿Cómo predije En el episodio anterior eso? Ah, no lo dije Pero me diente Pensé Dios Algo de no pisar El barro Te voy a ver Pues No tengo que repetir Este nivel Para pasármelo al 100% Eso es algo Bueno Supongo 11 Waddle De 21 Yo creo que es 21 y más Mira como viene hablando Mira Vibra Ahí va Espectáculo Es una gata Creo Tiene pita Ah, no Tengo tornado cisne Vale Vale Ya no Ya no han Spoileado Una nueva habilidad Pim 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 Pirim Yo único que quiero es que Se hagan más cosas En la ciudad de los wild Y que es que Desde que empezamos En el mundo 2 No se ha abierto nada Nada Estoy voy a 133 Y no pasa nada Por los tiempos Waddle De De repente estoy sintiendo Un malestar Increíble Hey Tornado cine Wow Me veo Repiola Como dirían Los Yo soy latinoamericano Vale Ahí los dejo Se ven flores Se ven florecitas Va a tener Por favor Porque Porque subo vídeo A youtube Por favor Te lo suplico Va a tener Danos una muestra De que está Vivo Por favor Te lo suplico Ahora si voy a entrar A la habilidad Dificultad Tres estrellas Wow Tengo miedo Tengo miedo Y a la vez No What No me diga Menos de 30 segundos No más tornado No No más No Por favor Por favor Dime que Dime que lo he hecho bien Oh Perfecto Lo he hecho bien En la primera Me encanta este juego Y la música 11 Vale Pues Supera la fase A ver Uno Sé que será Por no recibir Daño Entonces Otro Va a hacerme En un tiempo Record Yo creo Que la bomba Yo creo Que la bomba Puede ser No útil Vale Escúcheme Y la bomba Que ha pasado Que ha pasado Con la bomba Oh no Es una gata Leopard Letal Tarparina Ayúdenme Adiós Vale Vale No 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 Ah Ya me pegó Daño Ah Dios Pero La reviento Toda la vida No Voy a intentar Solo No Am Amra Hombre Camilla Ya Oye Este jefe Uno hit Lo veo complicado Toma Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Oh no Pero la Maté Oh no Pobrecita Pobre mujer Vence En un Un y medio Habría taladro Vale Ya la puedo mejorar Yay Son Guadaltees Extra Rescatados Se puede abrir Algo nuevo En la ciudad Yo Yo lo agradecería Bastante No pienso mentir Y a la otra Dispara a salpina Con la vida Explorador Cuando se suba Al poste Y eso solo Puedo hacer Teniendo la vida Exploradora Bueno Cuatro Guadaltees Más Pin 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 Ay Adiós Pero Me va a desbloquear Algo por favor La ciudad De los Guadaltees Lo agradecería Mucho La verdad Oh Dime que si 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 Oh Oh No Si 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 No Si 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 Esto es por lo que yo pago Esto es por lo que yo pago, gente Sí, la vida de taladro La vida de taladro, sí, gracias El poder de siesta tendrá una mejora Espero que sí Taladro lápiz Yo no Que pena no tengamos Es que el poder de Martillo en este juego es muy men Entonces, no sé No sé yo lo que decir, la verdad Entonces, en este episodio, antes de terminar y todo ¡Coliseo! Manio Sí, Ángelaro, ¿por qué no? Yo espero que me recargue la vida ¡Guau! Seis más, vale, me ganan seis GP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!